12.44 minutos de la tarde, nos conectamos con ustedes a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano. En esta oportunidad y cuando muy bien se había anunciado previamente, se esperaban las nuevas restricciones y la nueva visión que tendría la gobernadora de las medidas que quizás se debían aplicar en Puerto Rico para detener un poco el aumento en el número de casos positivos de contagio en Puerto Rico. Me acompañan dos especialistas. Entre ellos está el doctor Ricardo Jaén y además el abogado Francisco Colón. Ambos forman parte del Tax Force Ciudadano. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por tenernos con ustedes. Sabemos que durante días distintos especialistas habían hecho mención a que era necesario reestructurar las restricciones, hacer mención a de qué manera se podían cambiar esas dinámicas en las que se relacionan las personas y además de eso tomar medidas para que el incremento de los casos no continuara como hasta este momento se ha presentado en especial durante el mes de noviembre y cuando aún se esperan lo que puedan ser los resultados de el día de Thanksgiving y en vísperas de Navidad. Correcto. Sí, adelante Francisco sobre la situación hospitalaria que es lo que le pregunta la gobernadora. Y nosotros llevamos ya un poco más de una semana con unos niveles sostenidos altos, con unas tendencias hospitalarias en uso de camas hospitalarias sobre 600 y en intensivo cerca de 100, ¿verdad? Ha fluctuado 90, 98, 96, pero estamos más o menos cerca de 100 en uso de camas intensivas y sobre 600 en camas regulares. El embudo nuestro, como hemos llamado, siempre han sido las camas intensivas y obviamente es un recurso que hay que proteger porque una vez se saturen las camas intensivas, entonces ya no solamente es el paciente con COVID que se afecta, sino todo otro paciente que llega con cualquier otra condición al hospital con necesidad de cuidado intensivo. Eso incluye ataque al corazón, derrame, lo que fuera. Si se compromete el sistema hospitalario, pues entonces ya el efecto es a todo paciente. Estas medidas también hacen referencia a lo que son los médicos y los profesionales de salud. Muy bien lo decía la doctora durante la gobernadora, mejor dicho y corrijo. La gobernadora hacía mención a los profesionales del área de salud y decía que también estas medidas respondían a que están agotados, están cansados y además se deben preparar a lo que pueda ser ese aumento que todavía no termina de verse los próximos días. Gracias, doctor Ricardo Jaén. 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 Gracias, doctor. Gracias, doctor Ricardo Jaén. 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 y le bajan el volumen de entrada le va a ocasionar una merma pero por cierto esas eran restricciones que ya tenían los comercios estaban ya o supuestamente a operar al 30% y lo que alarmó a la gobernadora fue por ejemplo en un centro comercial donde la multitud de gente al llamado Viernes Negro ya las personas aglomeradas dentro de las facilidades pues violaban las medidas que habían exigido de mantener distancia entre los comensales y eso es un problema así que todas estas medidas si van a tener un impacto en la economía pero tenemos que recortar nosotros que está en nuestras manos si nosotros vamos a vivir con estas restricciones o si van a requerir restricciones adicionales como igual está en nuestras manos si nosotros vamos a liberar las restricciones si nosotros moderamos los contagios si reducimos la tasa de infección pues entonces ya como pasó en una ocasión previa se presenta la oportunidad para aminorar las restricciones pero todo está en las manos del ciudadano y eso es lo que estamos esperando que ya por lo menos esta orden es vigente hasta el día después de de reyes hasta el 7 de enero esperamos moderar los contagios nosotros internamente le hemos llamado a a esta a estas navidades que se aproximan le llamamos una prueba de fuego ¿no? como acción de gracias esa fue la primera prueba de fuego las consecuencias las iremos viendo en las próximas semanas pero para las navidades esa es otra prueba de fuego y entonces la pregunta y yo creo que esto es lo que quiere evitar la gobernadora es las navidades van a traer contagios y eso pero la pregunta es vamos a poder moderar los contagios antes de entrar en nochebuena fin de año y reyes porque si uno espera un alza no es lo mismo alzar desde un punto moderado que alzar desde un punto bien alto que es donde estamos una si me permite abundar lo que el licenciado está hablando ¿verdad? ¿me escuchan? sí ok es que a mí me sorprendió ok número dos cosas importantes a la ciudadanía hay que hablarle de frente y había que poner las gráficas de dónde estamos y lo posible a dónde vamos ¿por qué? porque un pueblo educado entonces puede tomar las decisiones por sí mismo y pueden decidir si van a salir o no pero volvemos a que ese vacío que el gobierno continúa sin hablar claro de cuánto están los contagios de cómo vamos eso es eso es peligroso y a mí también me sorprendió de que esta orden ejecutiva la va a dejar hasta el 7 de enero cuando debimos de 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 trabajarla en este específico por reglarse los contagios de 14 días en 14 días y eso para mí me sorprendió mucho que ella la dejara hasta el 7 de enero porque si un ejemplo si en 14 España vamos a hablar de España España eh impuso un toque de queda que todo el mundo lo respetó a las 10 de la noche y prohibió el el destipendo de de bebidas alcohólicas en discotecas y el restaurante en cuestión de 10 días ellos lograron bajar los contagios un 50% ok por lo tanto eh para mí fue muy muy eh la orden está demasiado de mucho tiempo para poder analizar verdad porque si la población se comporta en las próximas dos semanas y bajan los contagios eh en la para la semana del 24 de diciembre verdad que es cuando el comercio está más activo tal vez se podía se hubiese podido eh abrir un poquito ese sector eh para para no causar un debacle en la economía y y eso pues eh a mí me preocupa Giseta ahí para beneficio de todos ustedes y los que están ahora conectándose eh como mencionó el doctor Jaén eh parte del problema es que eh pues es lo que se informa al público verdad y no se le dan todos los datos esa gráfica que ustedes tienen puestas esos son los datos eh de los casos confirmados positivos por prueba PCR y por prueba de antígeno ambas que son pruebas moleculares y como verá a la extrema derecha nosotros estamos bien elevados en contagios sí incluso esta mañana el departamento de salud hacía una actualización de datos y decía que hasta el momento hay más de 52 mil 349 casos confirmados es es correcto ahí ahí eh y obviamente eso es lo que lo que esperamos verdad ahora siempre hay que tener en cuenta eh más allá de decir el total esto es algo que me frustra cada vez que veo el total que llevamos son los casos activos verdad los que son en las últimas semanas y media dos semanas y ahí es que la gráfica que yo les mostro a ustedes ahí es que uno ve que los casos diarios porque eso es por día cada barrita de esas era un día y usted vio en los días recientes el alza dramática en contagios o casos confirmados ese es el problema que tenemos verdad es que más allá de los cincuenta y tres mil es el problema que en los últimos días hemos tenido un crecimiento comparado con tres semanas antes de trescientos por ciento en cuanto a lo que se refiere al tema de las vacunas que muy bien lo comentó la gobernadora prácticamente ya al finalizar lo que fue este mensaje al país hacía en referencia que se esperara que ocurriera desde la tercera semana de diciembre en adelante no obstante el comportamiento de las personas también puede verse a eso quizás a un extremo consideración de que la posible solución esté ahí a la vuelta de la esquina no obstante los especialistas dicen que el hecho de que esté la vacuna no quiere decir que la pandemia va a terminar de inmediato si me permite abundar ahí exactamente ahí es que viene el problema que tenemos de comunicación si se le habla al pueblo y se le explica que la vacuna va a estar lista para el gran sector de la población de marzo a junio verdad que esto no va a llegar para todo el mundo en diciembre verdad porque es por etapa nosotros pensamos que la mayoría de la población se le va a poder verdad dar la vacuna entre marzo a mayo a junio y qué pasa usted está en lo correcto en que el anuncio de la vacuna ha precipitado un relajamiento de la población pensando en que ya pronto esta pandemia se va a extinguir y saben que en Puerto Rico nosotros va a tomar un tiempo igual que a nivel mundial por nosotros estamos en el Caribe y reciben muchos turistas y también hay un hay un intercambio de negocios con los Estados Unidos por lo tanto por el aeropuerto van a seguir entrando verdad personas contagiadas que nos van a disparar los contagios en la isla verdad no es que si dijéramos ok vamos a cerrar el aeropuerto vamos a cerrar todo todo el puerto y todo el mundo se va a vacunar pues ahí entonces diríamos que te podemos extinguirla pero no es así y para comentar y añadir lo que dijo el doctor Jaén para desarrollar una resistencia en la población necesitamos cerca del 75% de la población vacunada o infectada y recuperada verdad porque esa es la otra forma de adquirir inmunidad ya estamos hablando Puerto Rico tiene aproximadamente 3.2 millones de personas estamos hablando que necesitamos cerca de 1.8 millones de bueno no cerca de 2 millones de personas poco más 2.2 que pasen por el proceso de vacunación y o contagio recuperación 2.2 millones creo que hablaron que la primera ronda de la vacuna lo que viene son un millón para la primera dosis y 600 mil para la segunda dosis de refuerzo eso no es suficiente además está el componente psicológico de muchas personas que por por desinformación o desconocimiento le temen a la vacuna y eso se ha visto en las redes sociales personas que dicen no no me la voy a poner o lo que fuera así que aún con la vacuna disponible no vamos a alcanzar ese 75% por un buen rato pero por un buen rato entonces mientras tanto tenemos que lidiar con con la pandemia con los contagios y los efectos no podemos bajar la guardia esa ese relajamiento que las personas entienden que hemos llegado al final verdad esta es la meta ya ya se terminó la carrera estamos bien lejos de ese final aquí nos quedan de contagios y circulación como aquí nos quedan fácilmente seis meses todavía una de las cosas que es importante verdad mencionar que la época de nosotros de la influenza es en febrero y marzo que nosotros en el task for ciudadano verdad nuestras proyecciones siempre nos indicó de que los contagios van a empezar a subir en noviembre en diciembre vamos tal vez a tener unos contagios verdad menos agresivos en enero y luego en febrero y marzo de nuevo se nos iba a disparar por la temporada de influencia que va a estar en conjunto y si notas si la población no va a estar inoculada verdad vacunada por lo menos hasta junio estamos al descubierto en enero febrero y marzo en una temporada sumamente activa que se espera eso es un elemento muy importante porque a pesar de que todas las esfuerzos se concentran en el COVID-19 la influenza no puede dejarse a un lado y en especial en este periodo que es justamente cuando ocurre el repunte de casos también positivos a influenza hay una pregunta que quiero hacerles ambos y es normalmente estamos viendo y en general todos los efectos de las medidas que se toman se empiezan a ver un tiempo después cuando veremos los efectos reales de estas nuevas medidas en caso de cumplirse y cuando veremos los resultados reales y el impacto económico que esto va a tener en Puerto Rico bueno ahí le puedo contestar relacionados a la correlación de eventos verdad las exposiciones cuando ocurren un día uno empieza a ver los resultados positivos asociados como a los 5 días 5 o 6 días por ahí empiezan a salir los resultados positivos asociados con el evento que uno está mirando una vez ocurren los casos positivos una vez se empiezan a manifestar el impacto en el censo hospitalario puede ser de unos 14 días así que uno está entonces entre los 5 y los 14 uno está hablando de 19 días desde el momento de la actividad si la orden es vigente el 7 de diciembre uno anticipa basado en los datos históricos que hemos visto uno anticipa ver un impacto en los contagios a partir del 12 de diciembre y uno espera ver un efecto en el censo hospitalario a partir del 26 de diciembre eso hay que tomarlo con pinzas porque los datos que tenemos ahora como mencionó el doctor Jaime los contagios ahora mismo están artificialmente reducidos uno por escasez de pruebas de reactivos de las pruebas PCR y dos estamos pasamos por el jueves de acción de gracias y lo que llamaban el Black Friday ¿verdad? pero que son días de de todo estar cerrado excepto los comercios en el Black Friday pero las las pruebas que se corrieron esos dos días fueron ínfimas ¿ok? así que nosotros vamos a estar viendo la próxima semana vamos a estar viendo unos casos artificialmente reducidos pero es porque incorporamos a la semana dos días adicionales de pruebas reducidas y cuando hablo de dos días adicionales es porque los sábados y los domingos se comportan ya de esa manera pero eso ya está incorporado en las tendencias nuestras o los promedios de siete días pero eso ahora se le van a añadir el efecto de dos domingos adicionales ¿verdad? y vamos a estar viendo menos casos así que en cuanto a la última parte de su pregunta el impacto económico pues sin lugar a dudas el impacto económico comienza tan pronto empieza la orden ejecutiva ¿verdad? y sin entrar en las apreciaciones personales sobre la orden ejecutiva lo importante es la disciplina de los ciudadanos de todos nosotros porque la salvación es colectiva la importancia es la disciplina de todos nosotros para moderar los contagios porque si nosotros uno queremos evitar un lockdown completo y dos queremos liberar las restricciones y recobrar la economía está en nuestras manos correcto así mismo muchas gracias por acompañarnos además en este breve análisis cuando sabemos que esto apenas acaba de ocurrir esperaremos a ver cuáles son ¿verdad? los próximos números ojalá y la disciplina como usted bien lo dice y además ese llamado a concienciación sobre la razón por la que se toman estas nuevas medidas den los resultados esperados que se disminuya el número de contagios y que las personas además puedan ser conscientes de que quizás las reuniones familiares no son recomendables en este momento el uso de mascarilla debe ser obligatorio el distanciamiento social es necesario pero en especial la colaboración de todos como bien lo dijo porque la salvación es de todos gracias por acompañarnos gracias por la invitación de estar con ustedes aquí y aquí siempre estamos a la orden igual y un abrazo a todo el mundo y mascarilla a todo el tiempo siempre conversamos con el abogado Francisco Colón y además de eso se le encargó de darnos todo lo que son los datos estadísticos y el doctor Ricardo Jaén ambos forman parte del Task Force Ciudadano les invito a que sigan en la programación de la revista de Medicina y Salud Pública soy Giseta Arellano será hasta una nueva oportunidad de la revista